Medio botella, solo, solo, jaycas, yo no, pero menos, medio botella no nos vamos a hacer, ya no, no, no vale verga lo que te gane, que va a ver, que va a ver, que va a ver, del camino de pingüinos, y bailan y comenzal, El jefe te va a morder No, ya lo grabé Para que no haga pedo Ahí tiene la otra, el coreano Tarte, tarte Me acabo de tomar el refresco y ya Verga, está siendo frío Oh, es un verguero Verga Minimo criminal Tres, yo no soy la verga Pero tres, la que me aguarde y ya No, no, no No, no, no 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 Ahí está, ahí está No, ya está Ahí está ya No, si hicieron la botella Jajaja Jajaja Y tú tienes que tomar algo Ya, ya tomó, güey Te había echado otro porque ese güey ya saben todo Yo me la voy a tomar Ya, pues ya Vierga, ¿no? Vierga Vierga Vierga, se le va como agua Tres, tres, tres No, no Es que Vierga, que si Vierga que se pare guey No, no Vierga, que si Vierga No, no Te lo haces tú Vierga, me lo acabo todo y ya me va a quemar ma Ese ¿Por qué no puedo dar mi abrazo? Tres de rigor que nos tenemos que hacer A ver, Tito Y Titi no también está en el desmadre Tito Tres y ya la verdad ¿Pero oído? A ver Titi ¡Shh! ¡Shh! No, 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 no. ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Sacú! ¡Ajá, pichicano! ¡Gubo cigarros, le chico! ¡Papá dos, el cano, eh! ¡Ay, papi! ¡Ayúdame! ¡No, ya ahorita a la tercera voy! ¡Vergá, jajá, jajá! ¡Vergá, nos lo vamos a acabar nosotros! ¡Vergá, jajá! ¡No se van a quedar! ¡Ay, mamí! ¡Canelo! ¡Te toca! ¡Vas con boletazo! ¡Ya, pichicano! ok wey jajajaja Juanito dame el perico aparte ahorita yo te voy a decir una cosa de cuates me la voy a tomarme dale verga y le voy a poner un vergazo a la puerta me corran ahí esta al gato si el gato si esa pichica de los hombres mamado de mierda verdad me aguante wey si se tumban ahí esta ahí esta la otra wey mamele ustedes también verga tomaras otra vez permíteme tómate la y Cristin gato pasas la vida chile o me vale verga me agarro vergas contigo pues no cague la verga porque ya sabes que te doy una cachetada jajajaja que pelona de mierda entonces si me mergués ahorita mañana reclamos el asunto el salvajón ya me esta quemado esta verga por ah MÍNIMO CRIMINAL, PISCICANO, BÉ. Ya está peronado, pero... Ese, ese. Ese va a quedar otra recta, güey. ¿El güey? El recta para las billetes, güey. ¿Tú viste? No, mira, parecen gemelos, mira. Una foto para los gemelos. Cada vez. Una foto para los gemelos. Háganme paro contigo, güey. ¿Eh? Háganme ya, güey. ¿Y ahí caerá? ¡Bravo, pelón! ¡Ahí está, ahí está! Ese coche, ¿qué? ¡Meluichín! ¡Sale, por favor! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No! ¡Pero, te pese! ¡Y en que se caiga, le vamos a dar un vergazo! ¡Ahí en medio, ahí en medio, ahí en medio! ¡Sí! ¡No, acá, qué culo! ¡Ve! 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 ¡No te quieroar! ¡Ve! ¡Yo me chingí en cinco con mi mamá. Aguanté. 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 ¡No me la voy a quitar de embarazo! ¿Lo van a bajar de internet, eh? ¡Sí! ¡Dame la que ha quitado! ¡Ay, perra! ¡Ya me la voy a dar! ¡Ya! ¡Ya me la voy a hacer! ¡Sigue su madre! ¡Sigue su madre, man! Me hacía una chaqueta contigo Que te empedaste con esa mamada ¡A ver, mamado! Otros dos vamos a echarlo ¡No dime su madre! ¡Aaaaaaaah! ¡Sigue su madre! ¡No me la voy a quitar! Me metí a robar, aquí están las emiles... ¡En fin! ¡Eres mis cuates! ¡Eres mi mister! 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 ¡Suscríbete!